Miren melolengas, miren mi melolenguito, se me puso a llorar, ¿por qué lloró mi melolengo? Mira sus lágrimas, ¿por qué? ¿Está emocionado de ver a la melolenga? Ay, mi chulo, ¿y cómo dicen las melolengas? Sonrájele. Sonrájele, mi chulo, ¿y qué más dicen? Los melolengos. ¿Y ucha, ucha? Si humo, si humo. Miren, pues melolengas, estos niños hasta a mí me hacen... Que no me imaginé tanto amor de los chiquillos melolengos. Venga, mi chulo, venga, mi chulo, miren, pues, mira, qué bonito, miren. Ay, no, 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 hasta a mí me... Mi chulas, este viaje me cambió mi vida, mi manera de pensar, mis sueños. Me cambió tantas cosas el ver tantos niños y ver que me querían. Que les ganaba la emoción, que hasta los niños se ponían a llorar, se llenaban las calles de allí de mi pueblo, se llenaban las calles, créanme, de puros niños que decían que iban a ver a la ucha, ucha, sonrájele. Y mira, hasta la presidencia municipal me trataron re bien en este telebrejero y los niños por la calle me gritaban y era imposible, era imposible no hablarles, abrazarlos. Llegaban a mi casa camionetas retacadas de niños, señoras, de todas las edades. Y mi mamá me decía, me iba y me levantaba a la cama y me decía, te hablan, te hablan, Susana. Yo le decía, mamá, ya estoy bien cansada, ya estoy bien cansada, déjenme dormir tantito. Nunca me rajé, mis melolengas, si saben, les voy a decir la mera verdad. Cuando yo inicié esto de las redes sociales, pues yo nunca me imaginé que tanta gente me iba a querer. Yo solamente lo inicié pues como un juego que empezó, que yo empezara a subir mi comida. Mi hija me dijo, yo le dije, ¿a quién le va a gustar el telebrejero de comida? Y dijo, tú empiezalos a subir. Ya luego empezaron los lonchecitos de mis hijos cuando regresaron a la escuela. Pues al principio yo casi no los sacaba. Y eso yo siento que también fue lo que me llevó a que tantos criaturitas me miraran, me quisieran, me adoraran así como yo a ellos. Yo siempre he dicho que Dios tiene un propósito. Y si Dios me puso aquí, Dios me puso por algo. Y por algo me está mandando tanta criatura, me está dando una señal. No sé de qué forma quieren que yo les ayude. Y yo voy a luchar, yo voy a luchar para poderles ayudar a todas estas criaturas que yo vi muy necesitadas acá en México. Fíjame que yo casi me quería sacar el pan de la boca y dárselos a estas criaturas. Cuando yo estaba comiendo que se me acercaban allí, yo decía, no, ni a gusto, me siento comiendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Saben? Hubo un momento que me rendí, que dije, me rindo, ya me rindo aquí. Me voy a regresar antes del acordado. Pero luego dije, no, yo soy de Michoacán. Y en Michoacán no se rajan a nada de ver tantas criaturas que me decían, me lo lenga, me lo lenga, me trajiste en mi loncherita. Y yo con esa impotencia de poderles dar a las criaturas una loncherita, yo no podía para todos mis chulos. Si yo hubiera podido, créanme, créanme, que de todo mi corazón hubiera salido una loncherita para cada una de estas criaturas. Me sonrajé a Zaguayo y en Zaguayo, válgame Dios, virgencita de Guadalupe, les dije, me lo lenga, yo no soy de aquí de Zaguayo, yo soy de allá de un ranchillo perdido al lado. Y me dicen, no, me lo lenga, tú para nosotros eres de aquí de Zaguayo. Y si no eres, te adoptamos, me lo lenga. Ay, Dios mío, yo casi lloraba, lloraba con tantas cosas que me decían. Mi corazón se me partía, mi corazón se afligía y decía, échale ganas, me lo lenga, échale ganas, me lo lenga. Y aquí estamos mis me lo lenguas. Y muchas gracias por todo.